Cómo duele amigo mío recordar No se puede engañar al corazón Este amor me va a llevar a la locura Y necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la he querido Te diría más que amarla la adoré Es inútil querer allá lo olvido Y no tiene sentido pensar que va a volver Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más El que ha perdido todo y tiene mal de amores Y lo que ha perdido todo y tiene mal de amores Viviendo de la 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 amores Él était profond, él est resté a todo jamás J'ai oublié que je t'aimais, que je t'aimais toujours D'un seul instant j'ai effacé les heures de bruit le jour D'aventure en aventure, j'ai reçu d'autres blessures Mais au fil du temps qui me passaient J'ai vivé dans le silence et le vide et de la chance Sans passer au lendemain J'ai oublié que je t'aimais, que je t'aimais toujours Aujourd'hui me voilà seule, seule sans ta voix, seule sans te rire Je n'ai plus rien, est-ce pour le coup ? Je suis perdu sans toi Oui nous avons décivé l'image et changer notre univers Il faut faire la route à l'envers Traverser le sable du désert Et pour effacer la cicatrice Je cherchais le chemin artificiel sans pouvoir rien y changer Elle était trop fort, elle est restée à tout jamais J'ai oublié que je t'aimais, que je t'aimais toujours Dans un seul instant j'ai effacé Les heureux pour le jour D'aventure en aventure, je reçus d'autres blessures Mais au fil du temps qui me passaient J'ai oublié que je t'aimais, que je t'aimais toujours Aujourd'hui me voilà seule, seule sans ta voix, seule sans te rire Je n'ai plus rien, est-ce pour le coup ? Je suis perdu sans toi La na BLAME Tous disent que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El porquér mais fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras Tengo celosa hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Mírame bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras Tengo celosa hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más Júrame que aunque pase mucho tiempo no olvides el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di Si, bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti Quiereme, quiereme hasta la locura Quiereme, quiereme hasta la locura Quiereme, quiereme hasta la locura Quiereme hasta la locura Quiereme, quiereme hasta la locura 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 No me quiere quien yo quiero, que me importa el que dirán Si por ella yo me muero, no me vuelvo a enamorar Si por ella yo me muero, no me vuelvo a enamorar Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos Para qué quererte tanto, para qué tanto deseo Para qué este loco amor, que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel, y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer, no hay cariño para darte Cuando te sientes mujer, quedaría por tener Tus caricias cada día, y poderte con placer Cada vez que fueras mía, quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino, que me separe de ti No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti Quedaría por tener tus caricias cada día, y poderte con placer Cada vez que fueras mía, cada vez que fueras mía, quedaría por saber Cada vez que fueras mía, quedaría por saber Que me separe de ti Que me separe de ti No puedo seguir contigo, y puedo vivir sin ti No puedo seguir contigo, y puedo seguir contigo, por saber Hoy pasaste por mi lado sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser el otro, yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido, que te quiera como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente, cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría, que a mis años, por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo Quien pudiera estar contigo y ser el otro, yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido, que te quiera como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente, cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría, que a mis años, por tu culpa yo me siento un pobre diablo 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 Por ella Si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta Pobre diablo Pobre diablo Si he llorado y he gozado de un amor desesperado Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Se inventaba mil maneras de quererla y no perderla Fue por ella Yo que siempre fui un bohemio, mente amigo del silencio Y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos Fue por ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Tanto te quiero por ella Tantos recuerdos por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo Fue por ella Y aunque fuera solo un poco si algún día fui tenoso Fue por ella Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo Fue por ella Fue por ella Por ella Si he vivido una aventura de locura y de ternura Fue por ella Por ella Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura Mi amargura es por ella Y si todos se preguntan Por quien tanto mi amargura es por ella Por ella Sé que me muero por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Tanto te quiero por ella Tanto te quiero por ella Tanto te quiero por ella Tantos recuerdos por ella Hoy ya no vivo sin ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he dado por ella Nunca pude imaginar que por un beso Tú llegarás a cambiar así mi vida Conocerte Conocerte trastornó mi pensamiento Y yo apenas lo creía No he podido descansar con tu recuerdo Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy aún parte de tus sueños Me devuelve por ella Me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida Por un trozo de tu amor Aunque sé que no me quedo Aunque sé que no me quedan esperanzas Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu vida Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu amor Cualquier felicidad Cualquier felicidad Sería poca por tener Que no se rompa la noche Por favor que no se rompa Que no se rompa la noche Por favor que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca Con su escaracha Con su escaracha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto Que... Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Que no se rompa la noche Que no llegue la mañana Que no se rompa la mañana Que no se rompa la noche Que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella Ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna Una noche larga, larga Que... Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños Caricias y besos Porque guardo tanto Tanto, tanto, tanto Que... Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas En el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobre Que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Saber que te perdí no ha sido lo peor Peor fue descubrir una vez que cuando tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido Estés tú donde estés, te recordaré y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés tú donde estés, te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti si detrás de tu adiós se van los sueños que hay en mí? Y toda mi ilusión Quise quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir un ladrón Hablando con mi amor Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido Estés tú donde estés, te recordaré y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido Estés tú donde estés, te recordaré y estarás conmigo Pero es mejor y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido Estés tú donde estés, te recordaré y estarás conmigo Estés tú donde estés, te recordaré y estarás conmigo Lo mismo que tú ayer me decías ¿A quién vas a engañar tratando de ocultar El tiempo que mi amor te ofrecía? Y en cada noche de, de aprender a querer En esa habitación tan querida Y quién te hará creer Que nadie como él Podrá cuidar mejor de tu vida La noche al recordar Se va quedando más vieja La lluvia en el cristal La lluvia en el cristal Que ayer fue canto y es queja El mar no quiere hablar Las olas solo se alejan El viento se paró Ya no acaricia mi tierra Y tú donde estás ¿Quién abrirá tantas puertas? ¿A quién vas a decir Que más que amor fue tu pena? ¿Con quién vas a soñar? Como la noche primera Sabiendo que en tu amor Ya nunca habrá primavera ¿Quién acompañará Tu risa y tu llorar? ¿Quién te acariciará En la tiniebla? ¿A quién darás tu amor Por ser mejor que yo? Dejando en soledad Mi tristeza ¿Quién cada anochecer Te aprenderá a querer En esa habitación Tan querida? ¿Y quién te hará creer Que nadie como él Podrá cuidar mejor De tu vida? ¿Y quién te hará creer Que nadie como él Podrá cuidar mejor De tu vida ¿Quién te hará creer Que nadie como él Podrá cuidar mejor De tu vida ¿Quién te hará creer Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después Cuando el viento en otoño acaricie tus hienes estar juntos y unidos iguales que ayer Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel Y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después Señora nos casamos por amor, sé que usted soñaba un buen partido algo mejor Señora usted que va a saber solo se preocupó por encontrar no importa quién de buena posición Señora quien le iba a decir tener un tierno así Aventurero y soñador con una pinta así Dice usted, señora que yo soy un vivido Y es que usted, señora me ha juzgado sin razón Su hija y yo, señora nos casamos por amor Sé que usted soñaba un buen partido algo mejor Sé que usted soñaba un buen partido algo mejor Señora usted que va a saber solo se preocupó por encontrar no importa quién de buena posición Señora quien le iba a decir tener un tierno así Señora quien le iba a decir tener un tierno así Por encontrar no importa quién de buena posición Señora quien le iba a decir tener un tierno así Si el amor llama a tu puerta que la encuentre siempre abierta No la cierres nunca invitado a pasar Ábrele, no te entretengas, no lo dejes en, no lo pierdas Que no sabes cuando volverá a llamar Si el amor llama a tu puerta que la encuentre siempre abierta Que mañana es otro día y Dios le dirá Que el amor sea bienvenido Hoy me quedaré contigo Y regálame una noche sin final Quiero ser más que tu amigo Eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad Si el amor llama a tu puerta y no tienes quien te quiera Déjate querer un poco, nada más Si te pillan por sorpresa Nunca pierdas la cabeza Déjale, déjale que se te acerque y ya verás Ábrele, no te entretengas No lo dejes en, no lo pierdas No lo dejes en, no lo pierdas Que no sabes cuando volverá a llamar Que el amor sea bienvenido Que el amor sea bienvenido Hoy me quedaré contigo Y regálame una noche sin final Quiero ser más que tu amigo Eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad Quiero ser más que tu amigo Eso es todo lo que pido Y que tú me des una oportunidad La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de mía se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quieres marcar Si me dejas no vale 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 Deja todo en la cama y háblame sin rincón Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo dejo pagar Si me dejas no vale 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 Tu, si en el camino hacia tu casa Sientes que una sombra te acompaña Solo yo El tonto que ha llegado a enamorarse Con serias intenciones de casarse Propio yo Si abres la ventana de tu cuarto Y ves que hay siempre un coche estacionado Solo yo El tipo justo para una aventura Y luego abandonarlo en la basura Y luego abandonarlo en la basura Propio yo Y si en la noche cuando estas dormida El timbre de un teléfono te grita Solo yo Solo yo Y luego abandonarlo en la basura El tiempo de un amor El tiempo de un amor ya tan distante Y yo Y si en la noche Y si en la noche buscas otros brazos Y sientes que alguno esta llorando Solo yo Un hombre Un hombre Aquel que cada día más amabas Siempre yo Un hombre Y hoy Y hoy el que se siente abandonado Aquel que en tu recuerdo está olvidado Solo yo Solo yo Un perro fiel Un perro fiel cansado por los años Soñando de un amor desesperado Propio yo Propio yo Propio yo Mas si después que el tiempo haya pasado Recuerdas que tan solo uno te ha amado Solo yo Un hombre Que no puede ya olvidarse que fuiste Habiendo que su primer gran amor Su primer gran amor Solo dicen No 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 Еще Un hombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!